Hoy estamos con Maritza Martínez del Baúl de Pinocho. Esta es una organización sin fines de lucro con personería jurídica en Ecuador desde el año 2020 y con programas y proyectos institucionales desde el 2007. Durante este tiempo han realizado diversas actividades con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y contribuir al establecimiento de una cultura inclusiva. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias Cecilia, gracias de verdad a ti por esta invitación y me encanta, me encanta compartir contigo. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poco por favor, ¿por qué la fundación? ¿De dónde nace la Fundación Baúl de Pinocho? Bueno, la fundación nace, el nombre como tal, Baúl de Pinocho, nace a raíz del nacimiento de mi hija, mi hija Ariana, ella es una joven con síndrome de Down, ya actualmente tiene 19 años, ya va a cumplir 20, es una joven hermosa, grandísima. Entonces, en el 2003 que nació ella, mi vida pues estaba enfocada en otros temas, estaba en la parte empresarial y todo esto, ¿no? Cuando nació Ariana, fue un antes y un después, mi vida totalmente, ¿no? Entonces, nació y no sabíamos que nació con síndrome de Down, para mí fue toda una experiencia. Claro. Pero cuando lo vemos en ese momento, pues fue un fuerte, en realidad, no te voy a decir que no. Entonces, la vida cambió totalmente en todo aspecto, en mi vida, en la parte profesional, yo me volqué por completo a ella, y bueno, pasaron dos años en los que tuve que dedicarme en su parte médica, porque tuvo complicaciones de salud, tuvimos que viajar a Colombia por el tema de la cirugía de corazón abierto, bueno, de más complicados, pero que a la vez me fueron preparando para lo que yo sabía que se venían, que era una atención dedicada de mi vida a ella. Entonces, la vida profesional tampoco, pues la puedo dejar de lado, ¿no? Obviamente yo dije, tengo que compaginar de una forma u otra, y de ahí fue que nació el tema, pensé, dije, bueno, ¿cómo puedo yo vivir esta experiencia con ella y que sea también hermosa? Entonces, viajé a Colombia, yo soy colombiana, y estuve viendo un poco de temas de material diáctico para ella, y de ahí surgió el tema de Pinocho, que es un tema de material de madera, todo esto. Entonces, empecé, formé la empresa, como tal, se constituyó una empresa que se llama Pinocho Toys, o sea, con el nombre comercial del bóbul de Pinocho, ¿ya? Ok. Y sobre la marcha, se fueron dando muchos temas de capacitación, de servicio social. Maritza, claro, su profesión, lo que usted se dedicaba a ingeniería comercial, nada que ver con... No, pues imagínate, nada que ver, o sea, para mí todo fue una experiencia nueva, pero muy linda, muy enriquecedora como tal, tanto en mi vida personal, en mi vida profesional. Familiar. Totalmente, ¿no? Entonces, Adrián es hija única, ¿ya? Entonces, todos nos volcamos con ella, y de ahí fue que poco a poco fue naciendo el servicio como tal, ¿no? Ok. El servicio social a la comunidad. Entonces, por eso nosotros tenemos institucionalmente, estamos desde el 2007, como marca del bóbul de Pinocho, y sobre el trayecto se han creado muchas más marcas que se han ido como que naciendo del árbol grande que viene siendo el bóbul de Pinocho. Y luego en el 2020, mira tú que después del 2007 nacimos al 2020, ya que estamos constituidos como Fundación Bóbul de Pinocho. Ok, perfecto. ¿Y qué hace la fundación? Bueno, la fundación está dedicada completamente, su objetivo es el servicio a la comunidad a grupos de, más que todo a las personas con discapacidad, adultos mayores, ya. ¿Adultos mayores también? Claro, por supuesto. O sea, nuestra fundación tiene un, es de amplio espectro, ya. Atendemos adolescencia, niñez, obviamente la parte de discapacidad, que es lo que siempre nos ha comprometido, pues, por el tema de mi hija, ¿no? Y por el trayecto que llevamos, ¿no? O sea, especializada en niños con síndrome de Down. Con discapacidad. Con discapacidad. Así es. Nosotros manejamos discapacidades, más, manejamos discapacidades que muchas veces algunas instituciones no manejan, no lo saben, no las conocen por su misma complejidad. Claro. Diferentes síndromes, síndrome de Cribuchat, síndrome de Angermann, o sea, síndromes que normalmente, pues, uno como que no los escucha, ¿no? Siempre estamos acostumbrados al síndrome de Down, paralisional, autismo. Tal vez lo más conocido, con lo que la gente se identifica, lo ha visto. Exacto. Como yo te expliqué, en estos años, en este tiempo que estuvimos desde Bóbul de Pinocho como empresa, y luego como fundación se crearon, por ejemplo, la sala de terapias, ¿ya?, donde recibíamos niños con diferentes condiciones. Ok. En este caso, sin homedad o autismo, como te comenté. Y sobre todo ese tiempo, pues, se fueron también creando las marcas del modelaje, la marca de la revista, o sea, varias cosas donde fuimos creciendo. Sí, tienen varios medios de comunicación ustedes. Cuéntenos un poco cuáles son. Vale. Vale. Entonces, mira, nosotros nos dimos cuenta que la empresa como tal era una, ¿ya?, y la marca del Bóbul de Pinocho, si bien es cierto, viene siendo lo mismo, pero teníamos que enfocarla mucho al área social, que era lo que estábamos siempre, nosotros, nuestro objetivo final. Entonces, pero no valía como que cambiar de nombre, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, ya nos conocen como el Bóbul de Pinocho, entonces, sobre esa marca, sobre ese nombre, decidimos siempre potencializarlo y sobre él abrir como que sus ramas, ¿no?, pero siempre sobre el nombre de Bóbul de Pinocho, ¿ya? Entonces, los canales, obviamente, de difusión siempre fueron muy importantes para nosotros y siempre mucho el estar en contacto con la comunidad, eso es importantísimo para nosotros, por el mismo hecho de que las personas con discapacidad necesitan ese acercamiento. Entonces, nosotros estamos muy en contacto con la familia, no solamente con la persona con discapacidad, sino con la familia y con su entorno. Entonces, hacemos mucha capacitación, entonces, siempre estamos, sobre todo, en las instituciones educativas, en los colegios, en muchos centros donde muchas veces por el mismo tema complejo de la discapacidad no llega información. Por supuesto, y además que tienen varios aspectos también, un poco como en los centros educativos, pero también en el tema familiar, es cómo tratar, cómo afrontar, lo que es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer. Totalmente, eso es importantísimo porque muchas veces, en cualquier institución, no hablamos solamente de instituciones educativas, en cualquier tipo de institución, no saben cómo de pronto tratar a una persona con discapacidad o la misma familia cuando llega. A mí me pasó, mira, que yo fui una madre primeriza que llegó mi hija y no tenía ni la más remota idea de cómo enfrentar. Claro. Entonces, yo me vi abocada en ese año, en el 2003, imagínate, 20 años atrás, en que no sabía hacia dónde acudir. Entonces, yo siempre les he dicho a las madres, yo no quiero que pasen lo mismo que yo pasé en esa época. Claro, a quién acudo, al doctor, quién me orienta, cómo va a ser. Y muchas veces no se sabía, ¿no? Claro, porque hay mucho amor, muchas ganas de ayudar, pero cómo se hacen efectivas estas acciones. Y ahora, pues, por el internet, por tantas redes sociales, pues, que es como que más fácil, y a la vez un poquito peligroso, entrar uno en ese tipo de información que muchas veces no es válido, ¿no? Entonces, en esa época no había tanta información, pero le decían, no, no, anda acá, anda aquí, anda allá. Entonces, cada uno así como que, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿A dónde voy? Entonces, esa parte fue la que yo dije, le dije a mi esposo, mira, tenemos que ayudar. O sea, la vida nos dio esta oportunidad, nos dio una bendición. Una bendición. Porque si no me da aún, pero también tenemos que aportar a la comunidad. Claro, cómo se aporta, cómo se devuelve esto. Exacto, así es. Entonces, tenemos la bendición de que le hemos podido dar, gracias a Dios, lo que en nuestro alcance está, ha tenido, pues, todo su tema de terapias, todo esto. Entonces, de una manera, yo digo, uno siempre siente que tiene siempre que ser muy agradecido con la vida. Entonces, ahí empezamos con el tema de la información, de comunicación. Entonces, se creó la empresa, como te digo, y sobre la marcha, pues, fueron saliendo este tipo más de marcas y de apoyos que fuimos creciendo y gracias a Dios al día de hoy, pues, están muy consolidados. Veíamos que hay varios medios de comunicación. Ustedes cuentan con unas revistas que las vemos aquí, cuentan también con un canal digital. Maritza, ¿cómo nace esto? ¿De dónde nace esta idea? Sí, mira, nosotros en el año, antes de pandemia, dos años antes de pandemia, vimos la necesidad de que toda la parte de conocimiento que hemos adquirido a través de los muchos profesionales que siempre nos han apoyado, era importante como que asentarlos en un espacio físico, ¿no? Entonces, de ahí nació la idea de tener una revista, ¿no? Una revista que fuera como un material que sirviera de apoyo tanto a los terapeutas, profesionales, educadores, y obviamente a los padres, que era donde nosotros siempre hemos apuntado, ¿no? Entonces, se lanzó este medio impreso que se llamaba la revista El Baúl de Pinocho. Y se sigue llamando así en realidad. Hecho con mucha calidad y sobre todo, lo que yo siempre les digo a las personas, hecho con mucho cariño y con sentido especial, porque todas las personas que colaboraron en la elaboración de la revista son personas padres con personas con discapacidad. El diseñador es padre de una persona con autismo, la periodista es una persona, mamá de un joven con síndrome de Down, el fotógrafo también, o sea, siempre hubo porque necesitábamos eso, ¿no? Que se plasmara en la revista ese sentimiento que teníamos por las personas con discapacidad. Porque es más informativo. Sí, es netamente informativa, exactamente. Que hacer, que es un poco esta dirección de la que hablábamos en el primer bloque, que no siempre existe. Totalmente. Ok, y entonces, estas de acá, estas empezaron en el año 2019, 18-19. Exacto, se empezaron 18-19, ya. De ahí, bueno, alcanzamos a sacar cuatro ediciones impresas como tal, ya, con un lanzamiento hermoso en el Salón de la Ciudad, todo muy lindo, porque, como te digo, siempre hemos tenido el apoyo de instituciones gubernamentales. Claro, porque eso falta un poco, no siempre encuentras este apoyo y esta guía. Así es. Entonces, ustedes deciden tener estos medios de comunicación para poder informarle a la gente, y también hay un tema ahí muy sensible que es formación, ¿no? Sí. Es cómo se forma el resto de personas sobre cómo tratar, cómo, desde el mismo término, se debe decir discapacidad, se debe decir capacidades diferentes, capacidades especiales, en los medios de comunicación también falta mucho esto. Sí, es un tema muy, no delicado, digamos, lo que es algo que debería saberse, sí, exacto, totalmente. Entonces, esa es una parte también importante en lo que nosotros estamos haciendo actualmente, inicialmente en la revista, ahora a través de nuestro canal digital, pero lo que tú dices es cierto, porque muchas veces las personas no saben cómo tratar este tipo de información, ya, se dice persona con discapacidad, personas siempre por delante de todo, como cualquier, ¿no? Como cualquier persona, como todos. Exacto. Y siempre tratar de no decirle simplemente que personas con necesidades especiales, con necesidades diferentes, no, persona, persona con discapacidad. Mi hija es Ariana, es una persona con síndrome de Down, sencillamente. Claro. Es un hombre, es Ariana, no es pobrecita, no es... Claro, este tema también, hay pobre, que pena. Y mira que muchas veces las personas lo hacen por cariño, no tanto como porque... Sobra amor. Sí, exacto, entonces, y la persona se dice, mija, o sea, tú la ves, y ella es así como que no, no me toques, no me ayudes, déjame que yo pueda sola. Porque puede hacerlo sola, respetar ese espacio. Exacto, entonces muchas veces nosotros mismos como que le ponemos unos límites que no lo hacemos ni por mala acción, ni nada por el sentido, pero sí lo limitamos, ¿no? Entonces la idea es al contrario. Y porque no hay este tipo de información. Y ustedes hacen trabajos con medios de comunicación, un poco para formar comunicadores o con la comunidad, para que también puedan entenderlo, o es solo con padres. No, totalmente con toda la sociedad, con toda la comunidad. Nosotros a través, como te dije, empezamos con la revista del Baúl de Pinocho Empresa, luego a raíz de la pandemia migramos a Televisión Digital, tenemos un canal hermoso. Sí, tienen un canal, ya lo he visto, en YouTube, lo pueden ver. Así es, se llama RBP TV Digital, que son las iniciales de revista Baúl de Pinocho. Ok. Hacia ahí nos dirigimos, nos dirigimos a la revista Baúl de Pinocho, migramos a Televisión Digital, y ¿qué hicimos? Todos estos profesionales que nos venían apoyando de manera, en los artículos, los invitamos y les dijeron, fabuloso, y empezamos a crear una red de profesionales y instituciones de diferentes países que generan contenido de calidad. Ok. Es netamente contenido en temas de salud, educación, discapacidad e inclusión. Fenomenales. Ok. Ha sido maravilloso porque hemos seguido creciendo, hemos llegado, ya tenemos apertura, sobre todo en España, ya tenemos en Latinoamérica, pues en todos los países, pero se han venido sumando profesionales, por ejemplo, de España, y eso nos llena mucho porque quiere decir que estamos llegando, estamos tocando puertas. España es un país que está muy avanzado en temas de inclusión, en temas de discapacidad, entonces para nosotros es un gran apoyo, es un gran aporte que estamos haciendo a la sociedad como tal, y eso es lo que nos llena de orgullo en realidad, de saber que estamos llegando a donde inicialmente siempre quisimos estar. Ok. ¿Y cuáles han sido de todas estas acciones de comunicación que han sido bastantes y que han sido dirigidas hacia la comunidad? ¿Cuál ha sido la que mejor resultado le ha brindado? Mira, yo creo que, no podría decir que una o la otra, yo pienso que en conjunto, todo lo que hemos logrado, gracias al apoyo de muchas personas, porque estos cinco colaboradores no se puede llegar a ningún lado, yo creo que con el apoyo de todas las personas que estamos trabajando actualmente, hemos logrado lo que hacemos actualmente, y obviamente no se puede negar el trabajo que se ha hecho en la revista, en el canal digital, en el RBP, es formidable con un trabajo hecho con mucho orden, o sea, yo soy muy estricta en mis temas, soy súper ordenada, la gente que me conoce sabe que yo soy temática, o sea, no puede salir nada malo, pero pienso que es algo que se debe hacer bien. Por supuesto. Por respeto a las personas, por respeto a la audiencia, por respeto mismo a nuestras personas con discapacidad, las cosas tienen que hacerse bien. Por supuesto. Entonces yo pienso que ese trabajo hecho con gusto, con profesionalismo, es lo que nos ha llevado a donde estamos. ¿Y cuál ha sido la acogida del público? ¿Cómo ha sido esto? Porque un poco, no necesariamente padres, que entiendo obviamente el interés cuando tienes un hijo, pero con la comunidad en general, ¿cuál ha sido la acogida? Claro, al ser un programa netamente informativo, educativo, pues obviamente no te puedo decir que la audiencia sea al 100% de toda la comunidad. Tenemos un nicho muy específico de nosotros, que es obviamente las familias de personas con discapacidad, las personas con discapacidad como tal, y también profesores, educadores, o sea, esa parte que es hacia donde nosotros apuntamos, la tenemos muy bien. Claro, la parte educativa. ¿Ustedes capacitan también a docentes? Totalmente. Hacemos capacitación directamente, in situ, vamos a la institución educativa, vamos a las instituciones gubernamentales, educamos sobre este mismo tema que tú comentabas, de la parte informativa de cómo tratar a una persona con discapacidad, cómo abordarla. Entonces toda esa parte la estamos haciendo muy bien. Y mira, que te voy a indicar que muy pronto vamos a tener también nuestro programa hecho por personas con discapacidad. O sea, directamente son ellos mismos los que van a hacer el programa, presentar el programa, las noticias, todo. Entonces es algo que uno dice, mira, estamos logrando, estamos llegando. Y visibilizar también, visibilizar todas las capacidades y las habilidades que ellos pueden desarrollar, que es importantísimo también para poder concientizar a las personas sobre este aspecto, a la comunidad en general, que son temas de inclusión que no tienen que estar escondidos. No, pero no. Porque durante tiempos atrás era como que se escondía eso. Ahora, por suerte, es un tema, o la tecnología también, que se puede visibilizar. Ustedes son de las personas que comparten las cosas buenas y las cosas que les pueden servir. Bueno, así como nosotros les estamos contando de la fundación también, Baúl de Pinocho, que está con nosotros hoy, también quiero que, por favor, nos recomienden a las personas que les interesen este tipo de programas, que lo compartan, que lo vean en redes sociales y también en el canal 42 de la señal UHF. Regresamos con Maritza, que ya nos ha contado un poco, que tienen, además de la fundación y las capacitaciones que hacen, tienen una revista, tienen un medio digital. ¿Qué más tiene la fundación? ¿Cómo han construido esta marca? Que nace a partir de Ariana. Así es. Ariana, como yo les digo, ella es la... Ariana es el motor. Sí, ella es la musa, ella es el control de calidad también. Ah, ok. Cuando llega material diáctico, ella lo revisa, lo mira, todo. O sea, ella, sabemos que si le conviene a ella y le sirve, es porque todo va a salir perfecto. Qué bueno. Eso es lo que hace el amor, ¿no? Sí, sí, definitivamente. La verdad que todo lo que hacemos con esa pasión y con ese enfoque que siempre hemos tenido desde un principio, nos ha llevado muy bien. Y qué más que lo que los padres pueden hacer por sus hijos. Y contestando a tu pregunta, mira, bueno, tenemos nuestra sala de terapias, que te comenté que fue con la que iniciamos, se llama Sensory Kids Company, que es una sala de terapias especializada para personas con discapacidad, niños y jóvenes con discapacidad. De ahí también tenemos nuestra marca Special Model Factory, ya que es modelaje y eventos inclusivos. Nos encanta porque a mi hija le encanta. O sea, nosotros estamos muy de la mano con el Ecuador Fashion Week, por ejemplo. Ah, ok. Entonces, hacemos desfiles, hacemos pasarela, hacemos publicidad con los chicos con discapacidad y los vieras son los modelos, pero espectaculares. O sea, los demás se quedan cortos. Hacemos cada vez que tenemos eventos, por ejemplo, como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hacemos desfiles, los hemos hecho en Salinas, los hemos hecho en el Hilton, bueno, diferentes partes, muy, muy bonito. Ok. De ahí también tenemos nuestra revista, la revista Empresa en Bóbul de Pinocho, tenemos el canal digital, RBP TV Digital, y tenemos el programa que se va a inaugurar, que se llama Mundo IN, que es presentado por chicos con discapacidad, y tenemos un emprendimiento que se llama Ding Dong, que es nuevo, que es elaborado. Póntenos un poco. Sí, miran, este es Ding Dong, que tenemos la... Ahí está. Esto es elaborado, son frutas, ensaladas de frutas, y todo lo que tenga que ver con frutitas, y con rosquitas, con galletas, bueno, con todo esto, es elaborado por nuestros chicos, nuestros chicos de la sala de terapias. Ellos obviamente pues hacen la mayoría de cosas. Nos han traído, nos han traído. Sí, ahí les trajimos, son deliciosos, así que lo pueden pedir, entregamos a domicilio. Es algo muy bonito, porque ellos son los que están involucrados en hacer la actividad. Ellos lavan las frutas, ellos tratan, pues obviamente, de pelarlas con sumo cuidado, se manejan todos los controles de calidad, con higiene, con mascarilla, con todo, ellos lo saben hacer muy bien, y lo importante es que ellos ven que su trabajo se ve reflejado en algo, ¿no? Entonces, esos ingresos que tienen, ellos mismos compran las frutas, ellos mismos ven, se dan cuenta de que van, están produciendo, y esa es una manera de enseñarles que el trabajo y el sacrificio lleva dinero, ¿no? Eso también pasa, cuando hay un tema de formación que ustedes ya lo trabajan, pero ya llegan a una edad productiva, que normalmente se conoce como productiva. ¿En qué trabajan o qué herramientas les dan a ustedes para que los chicos puedan llegar a ganar su sueldo, a hacer ciertas actividades específicas? Tal vez, supongo que depende del tipo de discapacidad que tengan. Así es. ¿En esa parte cómo los apoyan, con este emprendimiento? Claro, los apoyamos con este emprendimiento, y obviamente, por ejemplo, también trabajamos mucho en la parte social, y sí con la fundación como tal, de darles la parte de musicoterapia, por ejemplo, hacemos clases virtuales, de pronto hay padres que no tienen los medios para movilizarse a nuestra sala, o no tienen para parar. Y los cuidados también. Totalmente, entonces hacemos el enlace virtual, tenemos un musicoterapia espectacular que se llama Boris Yerena, está en Estados Unidos, pero él se enlaza desde allá, y nos hace las clases virtuales. Es maravilloso, lo iniciamos en pandemia, y nos fue fenomenal, y lo mantenemos hasta ahora. Y de esa manera también apoyamos mucho, y lo que tú dices, la parte laboral, nos gusta que los jóvenes, porque en mi caso Arianna, que ya va a cumplir 20 años, ella se da cuenta que tiene que producir, que simplemente no es llegar a casa y decir, quiero esto, quiero lo otro, ella sabe, y por ejemplo, a ella se le enseña mucho la parte también en lengua de señas, ella no habla, es no verbal, ya, entonces, por ejemplo, me pide sus cosas, bueno, yo le entiendo todo, me dice mi esposo, usted le entiende todo, los demás no, pero bueno, ella dice algunas palabras, pero en su mayoría, se expresa también en lengua de señas, entonces, le he enseñado, por ejemplo, que trabajar, que tiene que trabajar, si quiere comer, entonces, no le digas, digo no, tienen que aprender, los chicos todos, todos tienen que aprender sus cosas, tienen que hablarse por sí mismos, ser autónomos, que es lo que buscamos nosotros los padres, en definitiva. Sí, al final. Y como tú dices, llegar a una, en la parte laboral, que tengan un emprendimiento, que sepan que pueden ganarse su vida, como cualquier persona, y esta es una manera muy bella de apoyarlos también, con estos emprendimientos. Ok, Maritza, ustedes que han trabajado este tema, que es un tema sensible para la sociedad, ¿qué recomendaciones les dan a otras fundaciones, o personas que también quieran iniciar un camino similar, bajo este mismo concepto, de poder ayudar, y de que la gente conozca sobre el tema de inclusión? Mira, que no tengan miedo, que hay instituciones, no solamente nosotros, muchas instituciones que se prestan para ayudar, en este caso nosotros, cualquier persona, cualquier entidad, que solicite nuestra ayuda, con todo el cariño del mundo, y de manera gratuita, les damos asesoramiento, en cómo poder, primero abordar a una persona con discapacidad, como si el trato es respetuoso, hacia una persona con discapacidad, y cómo lograr, que todos los emprendimientos, y todas las acciones que hagamos en favor de ellos, sean beneficiosas a toda la comunidad, no pensamos solamente en ellos, como una persona, en un solo espacio, veamos toda la comunidad, veamos la familia, el cuidador, que es importante, exacto, muchas veces dejamos de lado, esa madre de familia, que ha dejado su trabajo, y se queda en casa, solamente para cuidar a su hija, porque yo lo hice, los dos primeros años, yo estuve dedicada 100% a mi hija, y lo que me dicen a mí, cuídate tú primero, para que después lo cuides a la hija, para que ella pueda estar bien, y yo no entendía eso, si yo al principio decía, no, es que tengo que estar con Ariana, no me arreglaba, no salía nada, no es que mi hija, no, cuídese usted, y después la cuide a ella, otro consejo, para que puedan consolidar, o construir marcas, como ustedes lo han hecho, con varios productos, pues mira, que sean constantes, esto no es fácil, no tengo que ser fácil, porque nos ha costado mucho, muchas veces, nos hemos visto abocados, a que no, de pronto no despega, algo pasa, y no, no, o sea, como te digo, el enfoque no perderlo, hay que seguir adelante siempre, confiando, confiando en nosotros mismos, y como yo siempre digo, tener el apoyo de muchas personas, de colaboradores, que estén comprometidos, con lo que estamos haciendo, y buscar también ayuda en el exterior, he visto muchísimos casos, y también de docentes, como usted nos decía, que tienen, que pueden apoyar, y que ya conocen, y saben lo que, lo que se debe hacer, en este tipo de casos, así es, así es, Maritza, muchísimas gracias, por acompañarnos.